Julián Álvarez se sacó el pantalón tras el triunfo del Manchester City y se lo regaló a un hincha que estaba vestido de River en la tribuna. El video se volvió viral en redes sociales, miralo. El cartel que llamó la atención del futbolista decía Desde el Monumental hasta el Etihad, solo para verte. El hincha, a las horas, hizo un posteo en Instagram agradeciendo al futbolista con una foto en el que tenía el cartel y el short en las manos. Julián me dio sus pantalones, te amé y te voy a amar toda mi vida, necesito mayúsculas más grandes. ¿Y a vos qué te pareció el gesto de Julián? Te leo en los comentarios. Si te gustan las noticias del canal, recuerda dejar tu me gusta, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima InstaNoticia.